Hey mis amantes del fútbol de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero de la plataforma YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. Gonzalo Plata sigue robando la atención de propios y extraños dentro de la Liga de España. Tras la victoria de su equipo el Real Valladolid 2x1 ante el Elche por la jornada 13, la competición ponderó la actuación del ofensivo ecuatoriano, quien fue protagonista. En una infografía explicativa la Liga destacó los movimientos del ofensivo tricolor de 22 años, con la camiseta del Real Valladolid. Gonzalo Plata es de oro, reza la publicación del torneo español tras el gran partido del ecuatoriano ante el Elche, donde contribuyó con dos asistencias en 80 minutos. Así también además de las dos asistencias de Gol, Plata logró completar 17 pases buenos, recuperó la pelota en seis ocasiones y fue determinante dentro del ataque del cuadro Pucela, que escaló hasta la décima posición de la tabla de posiciones con 17 unidades. El director técnico de Sociedad Deportiva Aucas César Farías conversó con los medios de comunicación luego de dar un golpe sobre la mesa derrotando 1x0 al Barcelona en la final de ida de la Liga Pro. El estratega venezolano ponderó la actitud de sus dirigidos, que llevan 21 compromisos en condición de invictos. En torno al trabajo de sus jugadores, durante la temporada Farías indicó que todos los factores conseguidos desde el día 1 de la campaña fueron determinantes a la hora de enfrentar la final de ida. Son muchos factores nuestros jugadores vienen cumpliendo con pequeñas tareas para llegar a esta prueba final de buena manera. No es fácil jugar en un estadio con esta magnitud, dijo el entrenador vino tinto. Así también Farías felicitó al Barcelona Sporting Club por llenar el estadio monumental y ponderó la victoria dentro de un escenario así. Debo felicitar porque el marco fue imponente, parecía premundial, fue hermoso, eso no satisface mucho ganar en un marco tan difícil a una institución tan grande, acotó el técnico. Finalmente el venezolano de 49 años indicó que sus futbolistas no se dejaron llevar por la presión de jugar un compromiso tan importante pues según su criterio, todo el trabajo de la temporada se reduce a 180 minutos. Sabíamos que las cosas buenas que veníamos haciendo se reducirían a 180 minutos, ahora se reducen a tan solo 90. Ojalá podamos cerrarlo con broche de oro porque los jugadores hinchas y dirigentes de la UCA se lo merecen. Concluyo. Ahora es su turno crack, déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. ¿Crees que Gonzalo Plata llegue a un mejor club en la próxima temporada? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.